Hasta la próxima. Claro. Por eso les digo, cada mentira requiere de 100 mentiras como sustento, pero son mentiras. Claro. Y la verdad no necesita nada. Hay una canción de Daniel Romo, ¿no?, que es de mentiras. Mentira. Yo le recomiendo que no diga mentiras. Mejor. Mejor que hay, sí, todos felices. Le recuerdo, nos puede usted llamar en este momento, tenemos líneas telefónicas, líneas de pedidos y otros. Correos y un montón de cosas. Y, bueno, a cualquier hora del día pueden llamar también. Hay una línea, es una la Singosto, que es 018008328908. Esa línea es solamente para pedidos. Pero si quiere hacer preguntas, ya... Hoy me tocate. Hoy yo voy a hacer la castigada con la gimnasia. No tenemos a la verdad. No, pero ahora yo ando de Trabuclis. También está la línea de la salud, que es el 55252870, con el libro. Y, bueno, en esa línea usted también puede hacer pedidos de productos y servicios. Y también puede mandar preguntas y comentarios. ¿No? También puede mandar un correo a Bionatura, canal 34, arroba yahoo.com.mx. Ahí puede mandar comentarios y también puede solicitar libros. Y recuerda que ya está la estación de radio por internet de Bionatura, que es www.bionaturatviradio.com. Ahí va a encontrar programas de radio, va a encontrar información, libros, un montón de cosas. Y también va a poder dejar sus preguntas y comentarios. Exactamente. Bueno, tenemos un reportaje muy interesante. Vamos a ver. Reportaje. Para algunas personas, los dolores de cabeza son tan solo un pretexto útil para evadir algún compromiso. Por ejemplo, salir temprano del trabajo, evitar tener relaciones sexuales. Sin embargo, para muchas otras, las cefaleas, nombre médico que reciben los dolores de cabeza, son una verdadera tortura que les acompaña por varias horas y a veces hasta días, impidiéndoles realizar sus actividades. Hoy, el doctor Abel Cruz, su médico de cabecera, nos hablará de los dolores de cabeza. Uno de los temas incluidos en su libro, La Biblia de la Salud. Bueno, pues ya lo escuchamos. Si tiene usted algún comentario, llámenos, por favor. Tenemos muchas llamadas, correos. Claro que sí. Un correo de Raúl Corona. Dice, hola, señores de Bionatura. Le pregunta usted al doctor Abel Cruz. Dice, ¿cómo es recomendable consumir las hierbas medicinales, en particular la hierba del sapo, en infusión o en extracto? Muchas gracias. Bueno, yo creo que es más sencillo tomarlo en infusión. ¿Qué es una infusión? Una infusión es cuando nosotros ponemos el agua a hervir y se le pone la... ya le apagamos al agua, le ponemos la hierba y la dejamos que repose. Está extrayendo ya el principio activo de la planta y se toma un vaso tres veces o cuatro veces al día por periodos mínimos de 20 días. Ahora, en el extracto, ahí tenemos que hacer una tintura y el procedimiento igual varía mucho. Una de las formas, por ejemplo, el caso de la hierba del sapo, que es una planta que usamos para bajar el colesterol, para bajar triglicéridos, para mejorar el funcionamiento del hígado y de la vesícula. Bueno, aquí lo que se hace, se ponen, por ejemplo, 30 gramos de la planta, se ponen 10 mililitros de alcohol y se pone un litro de agua. Todo esto lo dejamos reposar por periodos más o menos de 10 a 15 días. Se está moviendo, agitando constantemente y después se cuela todo esto y lo que queda es una especie de tintura madre diluida. Y entonces ahí vamos calculando por gotas de acuerdo al padecimiento y de acuerdo a la edad del paciente. Es diferente. Así es, doctor. Tenemos más llamadas. Luz María Franco, ¿para qué sirven las semillas de papaya? Siempre, mucha gente las toma, ¿verdad? Sí, son muy buenas. Son antiparasitarias, por supuesto, son laxantes. Aparte, nos ayudan mucho, por ejemplo, para problemas de meteorismo. Si tenemos muchos gases, si andamos muy inflamados, nos ayudan mucho y son antiparasitarias. Muy bien, hay aquí un correo de Carmen Velázquez. Dice, buenos días. Doctor, estoy en la menopausia. Quiero saber si da consulta en Nuevo León, si tiene algún libro que oriente al respecto de la alimentación en esta etapa. Tengo osteoartrosis y quiero saber qué puedo hacer para quitarme el dolor en las articulaciones porque no quiero tomar medicamentos alópatas. También necesito su opinión acerca del cloruro de magnesio, ya que por donación solo tengo un riñón. Mire, aquí los tenemos, el de menopausia y artritis. Estos libros, ya sabes, 01-808-3289-08 y le llegan hasta Nuevo León a la puerta de su casa. Y aparte, esté atenta porque siempre están diciendo las fechas en las que los médicos de Bionatura están en Nuevo León, van a Monterrey. Y hay en estos libros, por supuesto, algo que nosotros ponemos precisamente en los libros que tiene doña Melisa. No hablamos solamente de la enfermedad, de cuáles son, bueno, sí lo decimos, qué es la enfermedad, cuáles son las causas, los síntomas de epidemiología, los diagnósticos, el tratamiento alópata. Lo mencionamos. Y después nos vamos ya a la parte alternativa. Mencionamos las principales alternativas, pero la parte más interesante, siempre ponemos la alimentación guiada, siempre ponemos la fitoterapia guiada, la frutoterapia, todo lo que es la utilización de frutas y otras cosas, tinturas, aceites, tipos de ejercicio y otras cosillas muy importantes. Pero yo sí le pido, por favor, que cada vez que tenga problemas, lee este libro. Y puede acudir a Oaxaca 23 en la Colonia de Roma todos los días de la semana. Ahí estamos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la noche, sábados 8 de la mañana a 5 de la tarde y los domingos de 8 de la mañana a 1.30 de la tarde. Pero aparte, pues tenemos promociones, tenemos cosas bien interesadas. Por supuesto, doctor, todos los domingos tenemos promociones en Oaxaca 23 de libros. En esta ocasión tenemos cuatro libros en promoción, los diplomados del doctor Abel Cruz. Cuatro libros excelentes que tienen una excelente promoción y además en estos cuatro libros le obsequian una tetera o un reloj, que ahorita les vamos a mostrar en pantalla. Aparte de estos libros, tenemos otros dos libros, que es el de vejez al natural y el libro del aparato digestivo. Libros muy ricos en contenido que le van a servir mucho. También recuerde que todos los domingos, ahí están los regalos, cualquiera de los dos, la tetera o el reloj. También yo le recuerdo que la doctora Gregoria Cruz Hernández, para su comodidad, está todos los domingos en Oaxaca 23 y ella personalmente los atiende, doctor. Fíjense que ya va a haber voceros de la salud en el Estado de México. No había, van a ser estudios en Toluca, por supuesto, próximamente les van a estar diciendo qué hacer si usted quiere ser un vocero de la salud, ganar una buena lata. Y bueno, vámonos con el licenciado Cuauhtémoc Cruz, que nos tiene información sobre visitas de este fin de semana. Tenemos visitas en toda la República Mexicana, con el equipo de médicos y los libros del doctor Abel Cruz. Jueves 20 de agosto, Nuevo Laredo, Reforma 4446, frente a Soriana, de 7 a 1. Viernes 21 de agosto, Matamoros, Bravo 119, entre la calle 8 y 9, en el centro, junto al estacionamiento, de 7 a 1 de la tarde. Viernes 21 de agosto, también Puebla, Hotel del Portal, Juan de Palafox y Mendoza, número 205, en el centro, de 8 a 2. Sábado 22 de agosto, Monterrey, Hotel Fastos, Colón Poniente, 956, frente a la central camionera, de 5 a 2 de la tarde. Sábado 22 de agosto, Toluca, Hotel San Francisco, Rayón Sur 104, en el centro, de 7 a 2 de la tarde. Y el domingo 23 de agosto, Tulancingo, Hidalgo, Parque Juárez 115, a un costado del Club de Leones, en el centro, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Miércoles 26 de agosto, Culiacán, Hotel San Marcos, Álvaro Obregón, 51 Norte, en el centro, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. El mismo miércoles 26 de agosto, recuerde que estamos en Aguascalientes, Hotel Elizabeth, Convención, número 107 Sur, en las Américas, recuerde, frente al DIF, de 7 a 2 de la tarde. Para su comodidad, en el área metropolitana, tenemos dos centros. Ciudad Neza, Avenida Pantitla, número 60, esquina con letras, en la Colonia Palmas. Tlanepantla, Morelos 3, despacho 18, segundo piso, a media cuadra del Jardín de la Diana. Estos dos centros, con un horario de 9 de la mañana a 4.30 de la tarde. Y recuerde, dirección de la salud, Oaxaca, número 23, en la Colonia Roma, a media cuadra del Metro Insurgentes, casi esquina con Puebla, México DF, donde usted encuentra a su médico de cabecera, el doctor Abel Cruz. Síganos llamando, 55252870.